Temerosos de perder sus propiedades, habitantes de la colonia Ciudad Aztlán en Tonalá solicitan el apoyo de las autoridades pues de un tiempo a la fecha aparecieron supuestos dueños de los predios que solo quieren sacar dinero a estas personas. Nuestro problema que estamos pasando en nuestra colonia Ciudad Aztlán es que carecemos de escrituras, al carecer de escrituras eso se ha prestado a muchas irregularidades con personas que se han querido apropiar, de que se les paguemos de vuelta nuestro pago del terreno y el pago de escrituras o de lo contrario se nos podría quitar nuestras propiedades, eso fue desde años atrás. Ha venido caminando esta problemática. Don José y otras ciertas personas tienen más de 30 años habitando en este lugar y en el transcurso de esto han buscado regularizar sus terrenos. Hoy en día el Ayuntamiento de Tonalá les ofrece los títulos de propiedad a un costo de 7 mil pesos lo cual les parece injusto pues en otras colonias del municipio están otorgando de forma gratuita solo cubriendo el gasto de la papelería. Ahora, a la actualidad, nuestro Ayuntamiento de Tonalá, él se ha prestado a entregar los títulos de propiedad, pero de lo cual los títulos de propiedad a lo que no hemos sido de acuerdo todos los compañeros y vecinos de esta colonia Ciudad Aztlán es que nos lo están cobrando hasta 7 mil pesos. De lo cual nuestra inconformidad de todos los colonos es la siguiente, ¿por qué nos cobran títulos de propiedad cuando hay un decreto presidencial? A lo que tengo entendido por tiempo indefinido es gratuito, ¿por qué están haciendo lucro con un título de propiedad a nuestro propio gobierno? Queremos que se haga justicia, si nos van a cobrar títulos de propiedad que se hagan mejores escrituras, si es posible por un tarro público que sea por paquete para que todos los vecinos podamos pagar con facilidades. Al no ser predios ejidales, los habitantes de Ciudad Aztlán tienen desconfianza de pagar por títulos de propiedad, pues ellos se han dado la tarea de investigar y argumentan que no deben de ser títulos sino escrituras, lo que se entregue para acreditar la propiedad a su nombre. Entonces, mi pregunta es, ¿es bueno que nos den títulos de propiedad cuando aquí son pequeñas propiedades, cuando se debe de hacer escrituras y no títulos de propiedad? Títulos de propiedad tenemos entendido que son para terrenos ejidales, fue mi esposa aquí presente, elegido, y le manifestaron que sí se dan títulos de propiedad, pero a terrenos ejidales, que si ella precisamente le ocupara un título de propiedad para su predio, nunca se lo iban a vender, es gratuito, y aquí porque es un terreno, pequeña propiedad, lo están cobrando por medio de esta asociación con acuerdo de Tonalá. Y aunque no cuentan con un documento que avala las propiedades, los habitantes de esta colonia tienen años pagando el servicio del predial y otras docenas de gastos para regularizar su situación. Por ello, y ante tantos años de espera y solo recibir promesas, hacen la siguiente petición al presidente municipal de Tonalá, Jorge Arana. Que nos haga justicia realmente, que vea en realidad que los títulos de propiedad no deberían de ser vendidos como nos lo están vendiendo. Si en otras colonias están incluso hasta regalándolos por ahí en las noticias, algunos de mis vecinos me manifiestan, yo no lo escuché, que no sé qué colonia de Tonalá ya entregaron títulos de propiedad, de Santa Paula los regalaron. ¿Por qué a nosotros nos los están vendiendo? Con imágenes de Yashua Camarena, Juan Pablo Toledo, en su derecho. Con imágenes de Yashua Camarena, Juan Pablo Toledo, en su derecho.